La de abajo son pedazos, yo los controlo desde acá. Con esto yo vengo el avión en tierra y la parte de arriba tenemos los trenes. Si querés volar, vamos a disfrutar. La de abajo tiene una vista adentro. Che, pará que hay una abeja, una avispa acá adentro ¿Hay una avispa? Sí, acá ¿Mandaste con algo? ¿Pasamos un limónico ahí por acá? Ajá También está lento Vamos a tener que sacrificarla Ahora sí Ahora no es más que la vimos Vamos a levantarla Claro, al tomar velocidad Vamos a tomar 120 km o menos Vamos a tirar Vamos a ver que como la moto Vamos a despedir Vamos a ver Vamos a ver ¿De qué año es este avión? Este avión es del año 80 Casi todos los aviones son de ese año Nada más que se los va a... A todos los años se los va haciendo... ¿No está viviendo? ¿No está viviendo? No está viviendo Bueno, tenemos la puerta cerrada No hay que ver... No hay que ver... No hay que ver... Este es para que... Ese que tenés en la mano... Para... Ese no lo usamos igual Es como... Para el auto Bueno... Bueno... ¿Estamos listos por ahí atrás? Sí Vamos Vamos Lo único que estoy a pedir es que... No me toque el pedo... El comando y que... Bueno, vamos Salpemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.